Los pilotos aterrizan, vamos a buscar esa Y así me voy, chumás, chumás Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, Coronao Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Ay, Macarena Ay, Macarena, Macarena Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter Bitches on my dick, tell him give me one minute Ay, Macarena Ay, Macarena, Macarena Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter Bitches on my dick, tell him give me one minute Ay, Macarena Ay, Macarena, Macarena